¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Que bien vive ese señor Que bien vive esa señora Sin ver a bajar se mantiene Viviste muy a la moda Y pregunto ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Él viaja siempre por aire Y ella por el mar también Él tiene carro francés Y ella lo tiene también ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Patacionan en Europa Y habla pa' de bufranse Ella duerme hasta las doce Y él se levanta a las tres ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Tienen abrigo de pieles Pulsera de oro en los pies Diamantes por donde quieran Casa de lujo y chofer ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Se levantan a las doce A correr la cortina Y después con Guillermina Sigue en su bebé Bebé ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Tabarretean de noche Con amores de mil cien Juegan toditos los juegos Y siempre dan cuatro y tres Y pregunto ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Siempre en los caballos Siempre en la pelota Y goza que goza Y goza que goza Doña Rosa ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Sepa usted Que bien vive ese señor Que bien vive esa señora Sin trabajar se mantiene Y viste muy a la moda ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Que bien Que yo no sé ¿Y cómo lo hace? Ellos viven Requete bien ¿Y cómo lo hace? Gozando la rumba Ay gozando el bebé ¿Y cómo lo hace? Pero con un swing Sabroso Y cómo lo hace Yo no sé